Presenta, La Esquina Caliente Las cosas en casa se hacen con más cariño, ¿cierto? Por eso Coscafé tiene ese sabor, porque está hecho en casa Bueno, gracias a Coscafé, entonces vamos a La Esquina Caliente Y Pájaro, vamos a analizar el partido de mañana Entre el conjunto del Mónaco y el cuadro de la Real Sociedad La Real Sociedad es segundo en el grupo Grupo B de UEFA Europa League, segundo tiene seis puntos Ocho tiene el conjunto del Mónaco, cinco tiene el PSB El Mónaco con un empate se mete en casa El conjunto de la Real Sociedad sí necesita ganar para estar un poquito más tranquilo Y el PSB sí necesita ganar o ganar, dependiendo del resultado de este partido Vamos a plantear si te parece al Mónaco primero Esta es la alineación que presentó el fin de semana Se enfrentó al campeón, el Lille, y terminó empatando por dos a dos Núbel en la portería, aparece con Aguilar, Axel Di Sassi, Pavlovich y Caio Enrique Sofian Diop, Chuameni y Fofan en el doble cinco por fuera de Atá Atacando con Kevin Bollan, uno de los más experimentados Y Boadú, del otro lado cambia el sistema Porque del 4-4-2 del Mónaco nos vamos a un 4-2-3-1 Que es el que ocupa Imanol Alguacil Alex Ramiro, Gorozabel, El Ustondo, Lenormand y Diego Rico Miquel Merino y llevar en ese doble cinco David Silva, que es el jugador que hace jugar a los demás Jan Usai por fuera Verranichea también por fuera Y el depredador del área Alexander Isaac en punta ¿A qué equipo ves más fuerte tomando en cuenta también el grupo? Yo creo que el Mónaco Mónaco, mucho más que la Real Por el hecho también juegue en casa Yo creo que eso es lo que va a prevalecer Y lo que va a tener peso en este partido Yo creo que doy al Mónaco como ganador Es un equipo de la Real Sociedad Ojo, que llega de empatar ante el Valencia por 0-0 Empato el fin de semana en Liga Un equipo que ha tenido un gran inicio de temporada en la Liga Española también Pero quizá no ha logrado trasladar eso a UEFA Europa League ¿Por qué no ha podido? Bueno, es el ADN que tienen estos equipos El crecimiento, pueden andar bien en la Liga Pero ya jugar en la Europa League ya es otra cosa Jugar en la Champions es otra cosa Entonces ese paso es el que tienen que dar estos equipos Para trascender Vámonos a ir al 3D Porque vamos a ver cómo separan los equipos Y el 4-4-2 que hablábamos del conjunto del Mónaco Y el 4-2-3-1 que presenta Y Manuel Alguací Cuando tenés estos dos sistemas, Páscaro ¿Cómo le puede hacer daño a la Real Sociedad? Porque tiene que ganar, está obligada a ganar la Real Bueno, creo que tiene que atacarlo Pero equilibrado, ¿no? Porque las armas que tiene el Mónaco también lo puede complicar Yo creo que eso es bien importante Y las ocasiones que le queden Porque creo que van a ser pocas Hay que aprovecharlas ¿Cómo el Mónaco le puede hacer daño a la Real Sociedad? Bueno Con ese 4-4-2 Intenso, está en casa, presionarlo Yo creo que en casa tenés que dar un golpe de autoridad Marca rápido, ¿no? Marca rápido, ¿no? Para tratar después de manejar los partidos Hay que mojarse Si no, no fuera la polémica ¿Quién se mete? ¿Real Sociedad o PSD? Lo que pasa es que el Mónaco es el primero Prácticamente está limpio Ya está metido ¿Real Sociedad o PSD? Yo creo que se mete a Real Sociedad Sí Tiene que sacar por lo menos un empate Ojo Y espero que el PSD no haga nada Doy de favorito al Mónaco Pero también tiene sus armas Real Sociedad O con un empate Puede meterse Veremos Por cierto Yo me voy con estos dos adentro Ah, bueno Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Por cierto Mañana Recuerde este partido El Mónaco Ante la Real Sociedad En vivo Por Canal 4 Nosotros nos vamos con Diana Porque hay que analizar El otro partido del Grupo del Madrid Diana